Desde el MAS en el Distrito 1 proclamaron a Adriana Salvatierra y a Mario Crono en vola a la Alcaldía y a la Gobernación. Será garantizar que el municipio sea un espacio generador de empleos. ¿Cómo? Con tres elementos principales. El primero de ellos, por supuesto, el fortalecimiento de la inversión pública. El procesamiento de la basura es el segundo tema. Y el tercer elemento, que los recursos públicos se descentralicen para que el desayuno escolar sea trabajado por las madres, jefas de hogar en cada uno de los barrios. Mario Cronemol habló sobre una nueva distribución de recursos y su proyecto para Santa Cruz. Pero yo no he escuchado a nadie decir, ¿saben qué? Un ratito, a ver, organicémonos, exijamos lo que le corresponde a Santa Cruz. Hace 10, 15 años que venimos gritando autonomía. Pero la autonomía quedó en un discurso. Yo les digo a cualquiera, muéstrenme la obra estrella de Santa Cruz de la Sierra. No me digan el BRT porque ahí estamos jodidos. ¿No es? Pero díganme una obra que impaste, que vos digas, esta es la obra de 16 años de la gobernación. 30 millones de dólares en hacer un subterráneo que se llena de agua cuando llueve el subterráneo del Tahuiche Aguilera. O sea, el ser gobernación es un gobierno independiente, pero tiene que gestionar, tiene que articular para que esto funcione. Tenemos un plus que se llama la relación con el Estado. ¿Y el más con quién va a coordinar? Con nosotros. Nosotros estamos para eso. Ese es el plus. Muéstrenme el plus de los otros. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido.